Ok, tú te llamas Bolo, tú te llamas Bola, tú eres María Antonieta y tú eres su hermanita Ok, quizá estén al revés esos El punto es, yo no les puse los nombres Pero ahora, ¿puedo nombrar a ese de ahí? Oh, sí, no creas que te salvas, ¿eh? ¿Sabes cómo voy a llamar a tu polluelo? Si decida enfocar, enfoca Ah, por favor, es dramático, listo ¿Sabes cómo voy a llamar a tu polluelo? Se va a llamar Nougat No, 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 no Gracias.